Buen día a toda la prensa, sabemos que fue un momento duro, durísimo, teníamos mucha ilusión de poder ganar el campeonato, pero estamos la verdad que muy ilusionados por poder hacer una buena campaña otra vez, poder estar entre los cuatro primeros, que es lo que nos importa, ganar todos los partidos locales e intentar sacar de visitantes, que es lo que nos va a llevar a hacer una gran campaña. Bien, bien, dentro de todo, muy bien, la verdad que con el cuerpo técnico se trabajó bien, los compañeros siempre estuvieron predispuestos y la verdad que eso lleva a que uno pueda rendir de buena manera, esperemos que algún compañero, algunos compañeros salgan a la selección, que es lo que importa, creo que la campaña que se hace es para eso, para que los jugadores puedan mostrarse, puedan rendir y que más que un premio como una convocatoria a la selección sería importante para el grupo. Bueno, al rival lo vemos que tiene muchas ganas de revertir su situación, sabemos que no fue una buena campaña para ellos, pero lo que importa es lo que podamos hacer nosotros, no estamos de local, queremos ganar y creo que el equipo está muy comprometido en empezar con el pie derecho, es importante que está todo el grupo comprometido, está con la idea de que hay que repetir la misma campaña que se dio ahora, en estos primeros cinco meses, y sobre todo poder hacer historia nuevamente, clasificando si Dios quiere una Copa Libertadores, sería muy importante para nosotros, tanto a nivel dirigencial, tanto a nivel del club, para que siga creciendo como lo venimos trabajando todo este tiempo. invitar a la gente que acompañe, no nos olvidemos que es un club de acá de Cochabamba, sabemos que la gente de Cochabambina es muy apasionada por el fútbol, entonces queremos conseguir nuevos hinchas, queremos conseguir nuevos adeptos del club, y sobre todo que disfruten un buen fútbol, que es lo que importa, creo que hemos demostrado que campaña tras campaña, partido tras partido, se puede hacer buenas cosas, y sobre todo ganar, que es lo que importa para poder atraer a la gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!